Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo, eso es un invento en tuyo honor Escríbí tu amor muslos porque casi nunca llamo para decir que te amo Y más de una vez lo hice a un número equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo Claramente desespero por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa que tenga un significado Si pensas que amor yo siento por favor no hagas pamento No comentes con tu gente sobre nuestro asunto Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te vista, no te habla, nunca vista Te volviste a cantarte un hasta la vista No te vista, no te habla, nunca vista Te volviste a una canción que dice hasta la vista, señorita Casi nunca veo la foto tuya en mi celular Si hay ahí por la pereza que me da apretar volar No estoy tan obsesionado, vale como aclaración Si pensas que es por eso que yo canto esta canción Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te vista, no te vista, no te habla, nunca vista No te vista, no te habla, nunca vista Te volviste a cantarte un hasta la vista No te vista, no te haga, nunca vista No te vista una canción que dice hasta la vista, señorita Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo, eso es un invento en tuyo, no descrito amor mucho, es porque casi nunca llamo para decir que te amo. Y más de una vez lo hice a un número equivocado, casi nunca nadie dice que no estoy enamorado tuyo. No te vistas, no te habla, nunca vista, te doy vista cantarte hasta la vista, no te vistas, no te habla, nunca vista, te doy vista una canción que dice hasta la vista señorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.